El Eberon trata de brincar por encima de su oponente, amenaza con ese turno, no lo encuentra, brinca, oye, que habilidad que le están cargando, trata de impresionar a su oponente, vemos como las tijeras que se revelan hacia el Mofles, pobrecito de Mofles, que mojarrita estamos viendo, Forneo trata de brincar por encima de la misma clica, el nuevo Reiko, escalita al cielo, patadas en cascada para mismo Reiko. Oh, oye, que buenas patadas en cascada, lo acabas de ver, Morejos Daniels, ese Forneo, que está sorprendiendo, hacia Reiko, ahí lo tiene, ahí está Reiko con vestimenta de Venom, una ocasión tan especial para este, aniversario luctuoso, hacia Mr. Risa, ahí detiene ese golpe, que buena bofetada, está tomando la altura, se está posicionando el hombre, y patadas en cascada. Oh, oye, que patada le acaba de llevar, pero viene el revueltaje, Amperaje, que en su momento hizo el tryout en la arena Nucalpa, ídolo RG, pero vamos a ver qué va a pasar, Forneo va a enfrentar al medio Amperaje, se ve cara a cara, vemos la amenaza del derechazo, lo trata de llevar, resulta de acuerdo, no lo consigue, lo trata de engañar, parece que espalda, espaldas, están dojando, Amperaje está de pie, el hombre parece que se equivoca, lo trata de llevar inmediatamente con este monotazo, el nuevo Amperaje está tratando de brincar entre las cuerdas, en el esquinero, y el nuevo Amperaje amenaza con el enganche de la lona. Ahí lo estamos viendo, al muchacho, muchacho consentido, enfrentándose a Baby, ahí viene con todo, lo está tomando una vez más, Amperaje que va hacia el juego de cuerdas. ¡Ah, qué roquetazo! ¡Hasta me me dolió! ¡Tremendo! ¡Baby Daddy, no te conozco! ¡Pero eres tremendo, Baby Daddy! Te voy a llegar de cuidado con ese Baby Daddy, y ahí viene con todo, y ahí lo está recibiendo. ¡Ah, caray! ¿Qué sirvió? ¿Qué pasó ahí? Oye, le escuchó del público, no entiendo a este público, pero ya le gritaron que es un P3, no entiendo qué, pero vamos a ver inmediatamente cómo el Amperaje, le recibe una patada de Baby Daddy, que lo va a tratar de llevar ahí en el esquinero, y real bala, de costa a costa, esquina a esquina, amenazando, lo lleva con una sombra, con esa patada directamente en el pecho, patadas en cascada por Amperaje. ¡Qué patadas en cascada lo acabamos de ver, muy bien José Daniels! ¡Oye, cuidado! Esquiva esos golpes. Baby Daddy, que está atacando, que llega con toda la velocidad, pero ¡ah, caray! ¿Qué pinzas le están dando? Está siendo opacado sobre esta noche. Se pone el peor una vez más, lo está acompañando, lo invita. El juego de cuerdas, ¡oye, cuidado! ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¡El abuchado del público! Y una vez más está tomando la velocidad, el túnel. Está llegando con todo. ¡Ah, qué patadas en cascada! Uno de los monstruos de Hell, Hell Rock y Lucha Libre presente. Vemos cómo el Diablo Freya Star, el culto, está presente. Mientras tanto, vamos a ver inmediatamente cómo lleva esquina a esquina, costa a costa, busca el impulso. Inmediatamente Freya Star busca la escalita al cielo y el latigazo entre las cuerdas. El hombre está tratando de girar, pero lo llevan con bloqueo de patada. Lo lleva recargándose al esquinero. El mismo profano recibe una patada del mismo Freya Star. Y vamos a ver cómo tremenda Hot Sleep del mismo Diablo. La Hot Sleep que la acaba de conectar. Y cuidado mejor, Daniels, porque Freya Star en Diablo está llevando con tremenda desnucadora. Y ahí llega Mortal hacia atrás. Uno, dos, solamente uno, solamente uno. Porque ese Aero Stream tiene algo pendiente con el Diablo. Tiene algo pendiente a Aero Stream y el mismo Diablo Freya Star. Pero vamos a ver inmediatamente qué va a suceder. Unir con el mismo Aero Stream tratando de brincar por encima de su oponente. Resultante de acuerdo. Vemos cómo la gilabilidad que se carga Aero Stream. Amenazando con el hechazo, no lo consigue. Vemos las pinzas del mismo Aero Stream sacando en busca de mantequilla. Va a volar, va a volar en este momento, va a volar y lo retiene con este sillazo. El croncho que acabamos de escuchar, viejo Zanes. Y atención porque esta lucha se está saliendo con todo el papá. Ya no sé parar de voltear. Viejo Zanes, ese Diablo atacando con todo. Arriba, abajo al cuadradátero. Izquierda, derecha. No sé. Me quedo bizco. Me quedo bizco. Me dicen el bizcocho. Por bizco me quedo bizcocho. Pero vamos a ver cómo dio. Nuestro compañero Jonathan Ortiz está llevando lo mejor. Tremendo Filomena que lo conecta a Dinévi Black. El Milo Roico. Suplex Alemán por ahí atrás. Oye, cuidado porque el público está gritando lucha extrema. Y el camarógrafo. La cámara en mano por los pasillos de la arena. Roberto Paz buscando el mejor ángulo. Está tomando la silla. Está andando con todo. Oye, cuidado porque al de la clica. Reiko. Lo están asfixiando. Y por este otro lado. Aerostream está pagando las consecuencias. A manos del Diablo. Está pagando los platos rotos. Le han puesto la corona. Le queda muy bonita la corona a Aerostream. Está rebanando. Está rebanando ese jamón. El Milo Florestar. Pero para el público se ha pedido una lucha extrema. ¡Lucha extrema! Lo están gritando. Lo están diciendo una y otra vez. Y así estamos viendo cómo esto se está saliendo al control. Lo acabamos de ver. No hay que usar el Sobe cuidado porque no lo veo. ¡Ah, caray! ¡Qué golpe, qué golpe! Pero qué golpe que le acaba de dar. Mientras tanto vemos cómo. Pues están tratando de castigar a Aerostream por allá. El Diablo está buscando algo. No lo encuentra. Bay Bay de Dari. Está buscando amperaje. Y lo impulsa con ese golpe ahí. Frente a la pasarela. Y lanzan ahí a Profano. Dinero Black. Forneo, Forneo. Viene hasta acá Forneo. Viene hasta acá Israel Baldo. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estoy viendo, compañero. Oye, cuidado con la persecución. Ahí lo tiene. ¡Ah, la chela! Oye, la chela sagrada. ¿Qué le pasa a este Forneo? Oye, yo la voy a reclamar a Israel Baldo. ¿Qué le pasa con la cerveza? Así es, así es. ¿Qué es lo que está pasando con este muchacho? Eso no se tira ni se regala. Y ahora sí. Oye, cuidado porque arriba del cuadrilátero. Todo se está saliendo al control. Se está saliendo al control, pero vemos ahora sí como Aerostrin está durando lastimado. Vemos como Dinami Black por allá. Vemos como la guerra ha comenzado. La tremenda trifulca. En esta lucha Forneo Dinami Black de la Ciudad de México han convertido pues una tremenda despapalle o desmadre o ya no puedo decir las palabras antisonantes en este evento. Tranquilo compañero, no pasa nada porque esto está muy interesante como los hombres de la Ciudad de México están dominando a la perfección hacia los representantes de promociones chamán. Están haciendo de las suyas. Los representantes de promociones chamán están pagando las consecuencias. Se encuentran en una situación muy pero muy complicada. Y ahora sí, cuidado porque aquí todo puede suceder en esta lucha que es a una sola caída. A ver si la caída, pero vemos como los chilangos llegaron y están levantando la mano. Están levantando la mano para darse la victoria de esta noche. Así es, así es. Aquí desde el paso de la arena Roberto Paz. En la cuna de los independientes promociones chamán lo hace posible. Y el grito de los aficionados que retumban toda la arena. Y vemos como le da el paso mientras tanto. El amigo profano parece que levantan ahí hacia el lunes. El amigo profano le jalan ahí. Y ahora sí viene Forneo, Forneo, Forneo. Tratando de impulsarse con esa patada en la quijada. Ah, qué impacto acabamos de ver muy bien José Daniels. Oye, cuidado porque lo están retando. Ese Fly está retando a AeroStream. Pero obviamente no se encuentra solo. Y ahí le están dando tremendos golpes hacia este amperaje. Que lo están pasando de costa a costa, esquina a esquina. Llega con ese lazo. Eh, Forneo con esa tacleada. Baby Daddy preparando hacia ese hombre. Y ahí abstención porque la está frenando con esa cachetada. Y Baby Daddy recibiendo los buenos reclamos. Pues de los aficionados por allá. Pero mientras no. Besos de amor. Besos de amor para el aficionado. Para el que se enamore lleno de amor. Se está enamorando. Y eso que no estamos en febrero. En el mes de los enamorados. Octubre de 2023. Y ahora sí, cuidado. Porque, ¿qué te puedo decir? Los de la Ciudad de México. Posiblemente puedan ganar esta noche. A mí se parece que el aficionado. Que le levantaban besos. Se va a enamorar. Y el bala. Pero vema la pataza en cascada. Que le dieron Forneo de Reiko. Que patadas le acaban de dar. Tremendas patadas. Desde lo más alto del juego. Oye, cuidado. ¿Qué pasa con ese referee? Ese referee está metiendo las manos en donde no debe. Pues que no las meta. Porque la van a oler mal. Pero vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. Mientras tanto. El contraataque. La trifulca. El despapaya. El descontrol. Todas las palabras antisonantes que pueden sonarse aquí. Es derivada a una sola cosa. Así es, así es, compañero. Pero no te preocupes. Porque estamos viendo como Aerostream. Está yendo. Oye, cuidado. Atención. Porque Aerostream está respondiendo con esa puta cabrito. Reguelete con quebradora. Y ahí llega Baby Daddy. Atacando por la espalda. Por un instante creí que estaba tomando el posicionamiento. Pero Baby Daddy le está gritando la inspiración en esta noche. Oye, qué bonito. Recordando del 10 de mayo a los luchadores. Pero vamos a ver inmediatamente cómo Baby Daddy amenaza con el chazo. Tremenda J3D que lo arremete. Muy bien. Busca mortal hacia atrás. Aerostream que la cabecera honora su nombre. Con esa mortal hacia atrás. Ah, qué buenas tijeras allá al fondo. Y ahí viene con todo, papá. Pasa por el túnel. Ah, qué buena patada. Y la está deteniendo. Lo acompaña. Resortea. Lo carga. Vejo Zones. Y así lo suelta hasta la lona. Oye, por allá vemos cómo Amperaje está golpeando duramente. A Forreo. Lo está... Oye, cuidado con los oficionados por allá. Parece que es enloquecido. Amperaje sí golpeando duramente por allá atrás. Vemos cómo Aerostream también. Suplex alemán por allá atrás. Oye, ya no sé por dónde voltear. El camarógrafo que está buscando el mejor ángulo. Que está como loco de un lado al otro. Y ahí estamos viendo los golpes, los raquetazos. Ah, qué buena lucha estamos viviendo. Vejo Zones. Y eso que todavía no es la lucha semifinal. Y lo estrellan ahí contra Esquinero. Le dice que tienen que regresar. La autoridad es el que manda. Claro que sí, señor. Usted tiene que estar adentro. Y tiene que respetar la autoridad. Y usted no está respetando la autoridad. Así le dice el lobo, el referee. Qué falta, qué falta de respeto. Ese lobo que se está ganando. El odio de la arena a Roberto Paz del público. Y ahí. Oye, cuidado porque ya no sé dónde está el camarógrafo en mano. Que no lo veo. Y vemos por allá cómo Aerostream está tratando de ponerle por allá. Al medio diablo Free Star. Le va a poner. Oye, oye, oye. Se lo va a clavar ahí. Aerostream se está clavando a Free Star con esa corona. ¿Qué dices, compañero? Se lo clavó. Le puso la corona en la cabeza. Ah, bueno. Pero cuidado porque Aerostream está apagando. Está llegando con todo. Hacia Free Star. Hacia el mismísimo diablo. Pero continuando con las acciones arriba del cuadrilátero. Reiko, el hombre de la clica contraatacando. Hacia su contrincante. Hacia su contrincante. Viene con todo. Ah, qué impacto. Qué impacto recientemente que le acaba de dar. Pero vemos cómo la clica sigue persiguiendo al mío Reiko. Algo forneo. Pero vemos cómo Forneo está cansado. Pide silencio. Pide silencio. Y el silencio. El sonido de un raquetazo. El amigo Venom llamado Reiko. Que viene portando pues una presentación de una película. Pero está tratando de llevar por ahí. ¡Oye, oye, oye! ¡Cuidadito! Reiko, la persecución. Está tratando de perseguirlo. Está llevando algo en la mano. Y es una chela. ¡Qué chelesazo que le acaba de dar! La chela le acaba de pegar con la chela. Con la más famosísima. Con la sagrada. Con la bella, preciosa y hermosa. ¡Oye, cuidado! ¿Qué es lo que está pasando aquí, Bebejo Zander? Porque la lucha se está llevando por toda la arena. El cuadrilátero les quedó, chico. El cuadrilátero les quedó, chico. Pero vemos cómo el nuevo Aero String quiere golpear. Quiere golpear. Creo que tiene sus cosas que a continuación dará. El nuevo Rayfury. Pero parece que los delusionados están diciendo que se baje, que se baje el Rayfury. Parece que no les agrada el Rayfury Lobo de esta noche. Pero está llegando Forneo. Forneo está tratando de llevar Canadian Destroyer. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y llega con todo Canadian Destroyer también para Forneo. Y llega Playstar. Playstar que va hacia el resorteo. Canadian Destroyer. También lo estamos yendo. Y llega Reiko. Reiko con toda la velocidad. Viene Canadian Destroyer también. La misma dosis. Le dice la chulada. Canadian Destroyer de Dynamic Black para Reiko. Viene Amperage, el rey del voltaje. Está cazando su oponente. Lo está cazando. Parece que no hay nadie delante. Viene Daddy Buddy. O no sé cómo se llama. Pero se llama algo de Daddy Buddy. Baby Daddy. Así mismo. Muy cuidado porque Amperage se queda totalmente solo con Baby Daddy. Y se está descubriendo el pecho. Es el primero en soltar el raquetazo. Pero el público se queda totalmente descontento. No le gustó lo que acaban de ver. Baby Daddy cansado. Le responde. Ah, caray. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Baby Daddy? Parece que no hay pego recio. Pero ahora sí. Puño cerrado. Puño cerrado. Están golpeando. Arrebete con derechado. Lo consigue. Una X bonita. Chocaron. El choque de mundo. Lo acabamos de ver. La X. Y hay tensión porque está llegando. De la click a uno. Dos. Y solamente dos. Solamente dos. Me gusta Daniels. Y ahí viene. Oye, qué raquetazo. Viene con todo. Con esa Filomena. Y al parecer. Fordecas está amenazando a copular. Pero nada. Oye, cuidado. Cuidado, me gusta Daniels. Porque están saliendo. Y voló. Y se fue volando. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo Baby Daddy. Está alentándose. Esto está a punto de culminar. El juicio final de esta lucha. Vamos a ver cómo va a tratar de terminar esta lucha. Puño cerrado. A puño cerrado. ¿Quién va a aguantar más sobre el ring? En promoción de Chamar. Y lo va a llevar de esquina a esquina. De cosa a cosa. Ambos salen por allá. Y va a volar. Va a volar. Contra el mundo mortal. Ah, qué buena mortal. Bueno, José Daniels. Cuidado porque también. Aerostream se quiere unir. A la fiesta de los duelos. Cuidado. Porque el mismo Flaystar le acaba de quitar la inspiración. Se caen totalmente solos arriba del cuadrilátero. Flaystar. Ahí tomando la oportunidad. Al parecer está amenazando para poder culminar. Hacia Aerostream. Oye. El alambre de Pugas. Mejos, ¿sabes? Me estoy quedando. Estoy alento. Y Spanish Fly. Y llegó con ese Spanish Fly. Uno, dos. Nada. Uy. Casi. Casi se acabó todo eso. Solamente fueron dos segundos. Parece que el diablo quiere ese alambre. Que esté en la posición de un cuerpo de unos luchadores. ¿Quién será? Y se lo va a aventar. Se lo va a aventar al nuevo Aerostream. Cuidado, cuidado. Se agacha. Viene. No hay escapatoria. Filomena que la remete por ahí. Y el mismo Aerostream. Ahora sí. Ahora sí. Me recuerda cuando fue la lucha de Caballera contra Caballera. Aerostream contra Willy Banderas. Qué tremenda lucha fue aquella vez. Algo del recuerdo del 2014. Viene. ¡Ese va a llenar! ¡Para esta noche ese muchacho! Uno. Y dos. Cuidado porque ese lobo. Le están sacando. Uno. Dos. ¡Tien! El contó ya hasta tres. ¡Vejos antes! Así lo estamos viendo. Los hombres de promociones. Chaman se están llevando la victoria esta noche. Creo que sí. Parece que se han llevado esta lucha. No lo puedo creer. El aplauso del público en esta noche. Y ya solo faltan dos luchas en esta noche. Y Real Bala. Después de lo que acabamos de ver en esta situación. Muy incómoda. Ha llegado la atención médica para poner ajustes del alambrado que acaba de ser arremetido con el mismo Flaystar. Esperemos que se encuentre en condiciones de que se pueda levantar al diablo. Es un hombre muy fuerte que ha arriesgado su vida en muchas ocasiones. Y que más en una de las mejores arenas como es la Zona 23. Así es, así es, mi buen compañero. Oye, cuidado porque están llegando a los paramédicos. Y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de Lucha Libre Salgonze. Vamos a convertir a dejar su ley. Y recuerden que aquí en Lucha Libre Salgonze encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores. Y ahí estamos viendo cómo el público está premiando con dinero. Están aventando esa monedita al cielo. Dando más del boleto. Y ahora sí, qué lucha tan fenomenal. Estamos al pendiente de las entrevistas de los micrófonos abajo del cuadrilátero. Vamos a convertir a la transmisión de Lucha Libre Salmona. ¡Hola, Jala! Gracias porque desde la Ciudad de México nos venimos a romper la madre con estos cuatro cabrones. Y eso nos gustó. Y a ti te dejamos a este cabrón. Pero chamán, en la próxima nosotros tres con estos tres cabrones super libre como la quieran hacer. Pero para eso estamos y para eso venimos, señores. ¡Buenas noches, celebradores, papás! ¡Arriba, la de la cara! ¡Arriba, la de la cara! es el primer jugador de la futura muy buenos chavones, muchas felicidades por este tiro, muchas gracias gracias, y a ti cabrón a ti a ti, a ti pero así, así a la cabellera cabrón de la ciudad de México el rebelde se está haciendo presente cabrón ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo ya estoy cansado, estoy harto de que siempre he hecho contigo y tiene mano a mano en extrema, cabellera contra cabellera sin rendible o como se te dé tu chingada a gana y nunca, nunca me lo dan estoy contidiado así que ¿quieres mano cabellera contra cabellera? nos la chingamos cabrón pon fecha el promotor pon la fecha y lo le echamos no sé nada más el próximo evento de la fecha más nos aventamos una lucha extrema pero lo que es extrema cabrón y de ahí nos vamos por las reglas ¿quién? ¿quién lucha extrema? lucha extrema nomás 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 si te digo una cosa le hago la lucha extrema no quiero a este cabrón porque por tu culpa en el evento pasado te di la cabellera así que no te quiero ¡es tu madre! ¡es tu madre! ¿está bien? ¡es tu madre! ¿está bien? ¡es tu madre! ¿está bien? ¡no quieres no quieres a este referi vamos a hacerla sin referi cabrón ¿cómo ves? ¡es tu madre! 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 Gracias.